Lunes, 6 de noviembre de 2009, 42 grados 39 minutos norte, 18 grados 3 minutos este. Es hora de partir de Croacia rumbo al sur durante cuatro días. Fleur de Passion navega bajo bandera suiza, puesto que la sede de la fundación está ubicada en Ginebra. Una nueva tripulación se ha unido a nosotros para llevarnos a la isla de Malta, tierra de los famosos caballeros de la Mesa Redonda. Somos una decena de hombres y mujeres, marineros, científicos, ingenieros, buceadores y cámaras. Todos voluntarios, suizos, franceses, alemanes, ingleses y brasileños. Pero no todos son lobos de mar. La expedición Changing Ocean nació en 2008 en Barcelona, en el Congreso Mundial de la Naturaleza. Está financiada por Cargill. Fleur de Passion es de alguna manera un laboratorio móvil para misiones puntuales o a largo plazo. En 2009 hemos estudiado los métodos de gestión en las áreas marinas protegidas. Hemos rodado secuencias submarinas con el fin de realizar una cartografía en 3D de los fondos marinos. Una parte de nuestro trabajo es estar bajo el agua, estudiando desde muy cerca parte de este microsistema. Analizar y entender cómo el fondo evoluciona. Un trabajo urgente que nos aportará los conocimientos necesarios para preservar las especies. Un trabajo urgente que nos aportará los conocimientos necesarios para preservar las especies. Un trabajo urgente que nos aportará los conocimientos necesarios para preservar las especies. Un trabajo urgente que nos aportará los conocimientos necesarios para preservar las especies. Un trabajo urgente que nos aportará los conocimientos necesarios para preservar las especies. Un trabajo urgente que nos aportará los conocimientos necesarios para preservar las especies. Un trabajo urgente que nos aportará los conocimientos necesarios para preservar las especies.